Así es, estamos trabajando entre distintas líneas que tenemos de trabajar lo que es la prevención de adicciones una de esas estamos trabajando con el grupo de las mujeres que participan de las cooperativas que integran el programa de Ellas Hacen en un programa por el principio que va a constar de 8 encuentros, los cuales se pueden alargar un poquito más en lo que es materia de prevención de adicciones, en donde se va a ir hablando de cada sustancia, cuáles son las consecuencias y también estrategias para abordar distintas situaciones que se pueden ir presentando en la vida de estas mujeres A la hora de hablar de adicciones, hay una situación por ahí un poco particular que se da que significa o que es lo que lo representa, vamos a denominarlo así el tema de aquellas adicciones que uno puede, que cualquiera puede conseguir en el kiosco del barrio, sea un paquete de cigarrillos o sea una botella de lo que sea de cualquier bebida alcohólica ¿Cómo trabajan con esto? Digo, porque con las ilegales por ahí es un poco más tenido en cuenta se conoce un poco más se sabe que es ilegal y el hecho de que sea ilegal ya tiene otra mirada, otro criterio pero ¿cómo hacen con las otras? digo, con las drogas legales Claro, justamente, esas son drogas legales se trabaja nosotros en materia de prevención lo que hacemos es trabajar desde padres del nivel inicial después trabajamos con chicos de nivel primario, nivel secundario también en comunidad tenemos, o sea, las charlas se van aplicando a los distintos grupos grupos etarios y es fundamental hablar de lo que es el tema del alcohol si el alcohol es una droga legal es la puerta de entrada a todas las otras drogas y es la droga que más se consume a nivel estadístico en la Argentina la droga que más se consume entre tanto legales como ilegales es el alcohol entonces eso hace de que sí o sí tengamos que hablar de su consumo, de sus consecuencias de qué se trata de qué se trata de todo lo que está relacionado con con esta droga Cuando hablas de de la franja etaria de las edades ¿cuáles por ahí son las edades más sensibles? A ver, uno sabe que por ahí con los adolescentes es un poco más complicado el tema del amiguismo recuerdo una vez hablábamos acá, inclusive en el estudio también y charla se estableció una especie de debate inclusive en el programa por el amiguismo con los adolescentes de un supuesto amigo que te dice dale, probalo porque si no no estás en onda no sos canchero ¿cómo trabajan con eso? digo, ¿por qué? para poder separar a esa mala influencia de los chicos y muchas veces son no quieren admitir que tienen una mala influencia desde un amigo desde un hermano así es o desde un padre mismo se trata de abordar mayormente lo que son las consecuencias de las adicciones entonces desde ese lado tratar de explicar de que la persona que viene te dice si vos no fumás sos lo que vos decías o no te la bancás o sos menos o no vas a ser parte del grupo tratar de explicar de que en realidad el que se está arruinando la vida es esa persona la que está consumiendo tratamos de trabajar con lo que es la autoestima de los chicos el valor de que el decir no no te hace ser menos sino que todo lo contrario te hace ser más el poder enfrentar y el poder ser consciente de que las drogas ya sean legales o ilegales dañan todas actúan a nivel del sistema nervioso central van dañando en mayor o menor medida y en mayor o menor tiempo lo que es el cerebro de la persona entonces la idea es dejar instalado este concepto para que los chicos tengan herramienta a la hora de enfrentarse a la toma de decisiones hay una realidad y que se lo decimos a los chicos es que a todos seguramente se les va a presentar la oportunidad de consumir ¿sí? ¿por qué? porque los adolescentes salen se juntan con amigos y justamente en la adolescencia lo que quieren hacer es transgredir transgredir los límites y les contamos cuando hacemos las charlas con los padres que está el síndrome de la invencibilidad que no es lo mismo que imbécil sino que invencible ¿sí? ¿qué quiere decir esto? que los chicos piensan que a ellos nada les puede pasar que ellos pueden tomar y pueden conducir y no pasa nada que ellos pueden tomarse una Superman pasar la bomba en una fiesta y no les pasa nada y podemos ver y la realidad y las noticias nos muestran de que es todo lo contrario los chicos van a una fiesta electrónica toman una pastilla y ¿qué pasó este año? tuvimos muertes los chicos toman alcohol salen, manejan provocan accidentes provocan muertes entonces este síndrome del invencible no es así entonces hay que trabajarlo desde ese lado mostrarle que la otra cara de la moneda es todo lo contrario a lo que ellos piensan y realmente es contraproducente ¿qué pasó este año?